Que se habla de política, como es muchacho, 24-7-365. ¡Wow! Y lo que nos falta todavía. Y lo grande, si hay segunda vuelta, hay cuatro elecciones que se aprieta la cosa. Para ir a la misma basura. Me llama la atención, un joven ha hecho famoso una reflexión. Los veinte y tantos años están matando a mucha gente. Eso fue publicado en Instagram. Y este joven, el pastor Ayubo Ajo de las Rosas, dice que la carga social que imponen las redes sociales tienen a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes de hoy, deprimidos, infelices, ansiosos, depresivos. Dice, al final, ¿a quién le importa quién eres tú? Somos seres virtuales. Ya estamos perdiendo el contacto con la sociedad. Y poco a poco, en nuestros propios hogares, estamos ausentes. Nos hemos convertido en seres cibernéticos. En personas que, aun estando juntas en una misma sala, conversan por WhatsApp. Y que la delicia de hoy, escuchen qué profundo esto, es exhibir cada actividad cotidiana, íntima y privada, en las redes, aun exponiendo nuestras vidas, haciendo tomas ridículas. Ridículas, lo que ustedes saben, las famosas, ¿cómo se llama? Selfies. Eso se refiere a él. En lugares peligrosos, espantosos, para cumplir con una sociedad que, al final, no le importa quién es el joven. Lleno de faltas ortográficas. La mayoría perdidos en la secundaria no llegan a la universidad. Y tenemos un universo avanzado, terriblemente retrasado. Qué reflexión, léanla. Apenas lo hizo ayer y ya lleva 44.900 me gusta. Dice que, a los 15 años, el currículum vitae que exhiben los jóvenes, las jovencitas aprenden a ser chapeadoras y a mover la cintura. Y los jóvenes, antes de llegar a los 25, qué más importante que tener un título universitario, saber quién es la pámpara y qué rico sabe la juca. ¿A dónde vamos, señor, con estos jóvenes? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos pagando, señor? Oh, Dios mío. Y le pregunté yo, ¿usted sabe lo que significa esa palabra? Y tuve yo que decirle lo que era. Ni siquiera el origen de la palabra conoce. Lo dejo ahí. Comentario que quería hacer muy breve, antes de pasar con el padre. Yo vengo hacia acá, señor. Vengo por la Avenida Libertad. A propósito, Ángel, un accidente que creo cobró víctimas fatales, la entrada a San Francisco de Macorís. Poco iluminada, muy poco señalizada. El espacio peatonal que está en el centro, muy bajito, con unas matas que han puesto ahí que no permite que la gente transite. Ni siquiera aquellas personas que quieren ejercitarse o caminar. Y me encontré con eso. Pero lo grave no es la imprudencia, la negligencia. Usted pasa de la Avenida Libertad hacia arriba, y eso es un Apache, eso es otro mundo. Usted cree que está en otro lugar. Llegué a una selva donde no aparece un policía, donde no aparece un agente de la DGZ o AME, como ustedes le llaman. Abandonaba su suerte. Sálvese quien pueda. Y cuando vengo, en la Avenida Libertad con Castillo, un grupo de mozalbetes del PRD, con unas conductas terribles, violentando el semáforo, que estaba en rojo para ellos, en verde para nosotros. Y yo tuve que doblar para no llevárnoslo. Obviamente, todos alcoholizados. Haciendo un bulto, encabezado ahí por Rafael Díaz, que aspira a regidor no sé a qué cosa, Juan Bosch. Esa no es la conducta, mi hijo. Todo ese ruido, lo que ustedes están haciendo para pararse en un mercado, que cuando tú fuiste regidor en esa suciedad de ayuntamiento, no hiciste nada por esa gente que estaba en el mercado. Y ahora quieren volver otra vez. Ustedes olvidan, por eso pasa eso. Y tuve que esperar que dentro de toda la negligencia, la imprudencia de estos jóvenes, con conducta y diciendo malas palabras y todas las andeces que usted pueda imaginarse, para uno venir al espacio del trabajo. Y corre el peligro uno de llevarse, muchachos, de generarse un problema. La política no es ruido. La política no es ir a hacer escándalo, entaponar una vía, congestionar un día de mercado. La política no es vender promesas falsas para seguir engañando a este pueblo. Lo digo a ustedes, que están un grupo que ni siquiera debiera llamarse así. ¿Cómo que se llama el antiguo PTD ahora que ha querido imitar al pueblo de Movimiento Verde, robándole el verde a todo el mundo ahora? La fuerza del pueblo, que debieron dejarlo como estaba. Debieron dejarlo, en vez de ponerle fuerza del pueblo, FPN, Fuerza Nacional Progresista, Fuerza Nacional del Pueblo, y le dejaban el azul y lucía mejor. Y lo digo para todos, ruido. Una discolay, jóvenes bebiendo, una música imprudente que, bebiendo, fumando, juca, y sabrá Dios cuántas cosas más. Le pido, por favor, que me regalen a los que me están llamando estos 30 segundos. Recuerden que aquí había uno, de los que estaban enganchados al poder, que era famoso porque le daba a la franca para su alcohol y para su droga. Y andaba con estos jóvenes altamente violentos y peligrosos. Y en medio de todo ese ruido, vacío de contenido. ¿Qué político ustedes han visto en esta campaña que habla de una propuesta de resolver un problema nacional? Lo único que escuchamos y vemos es aumentar la crisis que tenemos de una política clientelista y paternalista. Si me permitieran terminar el comentario, se lo agradezco de todo corazón. Una política que daña, escandaliza, ensucia, corroe el cerebro y la mente de nuestros jóvenes y que los pone en un ambiente idiotizado, alcoholizado, y sabrá Dios y drogados también. Así no podemos llegar. No vamos a ningún lado. Los que están dentro que quieren quedarse. Los que estuvieron fuera que se mueren por volver. Y aquellos que salieron y que estuvieron durante tanto tiempo que quieren volver, 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 porque sentarse en la silla es una enfermedad. Al punto que ustedes escucharon lo que me dijo un funcionario pelea de ista. de los más altos niveles, que no hay una cosa que se parezca más a Dios que un presidente.